What's up homies, amigos, bienvenidos un día más a Funny Games, estamos en nuestro programa en el podcast número 8 de una larga saga de podcast que llevamos haciendo desde hace 8 semanas. Parece mentira, ¿no? Que íbamos a empezar este programa en su origen con presencia física, humana, y gracias a Dios no lo hemos tenido que hacer porque oler a estos dos tíos tiene que ser terriblemente perjudicial para la salud. Pero aún así, son buena gente y están con nosotros una vez más. ¿Yum? ¿Cómo estás, Yum? ¡Bien! ¡Perdón, Bethesda! Ya empezamos. ¿Y cómo estás, David? Pues experto en todas las dificultades. Muy bien. Ya lo sabes. Os ha calado, ¿no? Os ha calado el… A mí me ha encantado. Hostia, no. Dapps, no. Cuidado, que después lo sube a YouTube y la gente te insulta. ¡Un Dapp en el 2020! ¡Oh, Dios mío! Pero, ¿un Dapp o una niña desnuda en el 2020? ¡Bueno! Bueno, chicos, tenemos canal de milagro. Gracias a Dios, tenemos. Seguimos teniendo. Sigue, sigue. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad y tuvisteis la oportunidad de vivir con nosotros el directo del State of Play de PlayStation, donde contaron y enseñaron The Last of Us 5. No, 5, no. The Last of Us 2 Part 2, perdón. 5 es la Play. 5 es la Play. Me he liado, me he liado. Me he liado con el 5, el Gears of War, el Halo 5, el God of War 5. O sea, me estoy liando. Pero para PlayStation 4 anunciaron, bueno, anunciaron, enseñaron parte ya de The Last of Us Part 2, que sale el 19 de junio. Bueno, nosotros pues lo jugaremos aquí, o aquí, o no sé, lo jugaremos. Yo ya prometí pasarme el 1 antes de ese día 19. Pero también eso va acompañado de otros anuncios, ¿no? Bueno, antes de nada, lo dijimos ayer, lo decimos hoy. Tenemos el vídeo en YouTube, por si queréis echarle un ojo. ¿Qué os pareció la presentación de ayer? Así, en un tuit, en 140 caracteres. No me hace falta más. Yo digo, maravillosa. Ya está, o sea... Estupefantástico. Joder, ya usas más caracteres que yo, ¿ves? Estupefantástico. Ya estamos con las plantillas. Bueno, pues en The Last of Us 2 os revisaré las plantillas también. Revisaré las plantillas de... ¡Oba! ¡A la nevera! ¡A la nevera! No puede ser verdad, tío. ¡A la nevera! Pero bueno, no... Oye, tengo los pies planos, Tony. ¿Me puedes revisar las plantillas, por favor? Bueno. Te vas a comer tu propio monstruo, tío. Esto es como... Sigue, sigue, Tony. Esto es como Jorge Javier Vázquez, que dijo una tontería un día y ya... Ya, para siempre... Para el resto de tu vida. Retrasado, bueno. Bueno, acompañando esto... Nacho, por favor, resérvatelo. Acompañando esto, obviamente, el lanzamiento de The Last of Us Part 2 significa ya un poco el final o la guinda en el pastel junto con Ghost of Tsushima. ¿Sashimi? Joder, cómo estamos hoy. El cierre de la saga, ¿no? Va a ser ya de que el GTA... Por cierto, el GTA VI no va a salir en este año fiscal. ¡Guau! Sorprendente. O sea, que hasta marzo mínimo, hasta abril de 2021, no saldrá GTA VI. O sea que nos olvidamos en esta Navidad de tener GTA. Por lo tanto, entre otras cosas, se iba a presentar cosas ya movidas, gordas, de... Lo diré, de PlayStation 5. Pero, pero, but, los tíos simpáticos de... ¿Cómo se llama esto? De Sony, los directivos más directosos, directosos y plásticosos, querían presentar una PlayStation 5, pero no se fijaron del formato, ¿no? Por lo que parece así. Parece increíble que después de que anunciarse la PlayStation 5 el pasado año 2019, no sabemos cómo va a ser. Si sabemos cómo va a ser Xbox Series X, pero no sabemos cómo va a ser. Parece ser que se iba a celebrar en febrero la charla... Bueno, después de la charla de Mark Cerny, que fue un poco más de estructura de la propia consola. Algo que, si me permitís, le importa a aquellos que conocen un poco más técnicamente la movida. Pero lo que realmente quiere la gente, que es ver cómo es la consola. Si la van a poner de pie o de lado. O sea, si va a aparecer no sé qué y hacer memes. O sea, la gente quiere que venga la consola para hacer memes. Si es negra y tal, bandeja. O si esta no sé qué, pues nada, sirve para escudos y tal, no sé qué, ¿sabes rollo? Yo quiero que se parezca una tostadora. Así, si me compro la Xbox nueva, ya tendré la nevera y la tostadora. Y podría hacerme una cocina poco a poco con las consolas que sí. Mira, se me acaba de ocurrir ahora que dices esto. Molaría que fuese la Xbox así como tener una nevera y la Play 5 como una lavadora. Y que pones el disco, ¿sabes? Y cuando gira, ¿sabes? Es como el tambor de la lavadora. Sería muy guay, ¿eh? ¿Os acordáis de esas minicadenas que ponías el CD así y se veía así con un cristal? Que nunca tuve porque eran de ricos. Que se las veíamos en el Carrefour y tal. Pues esa estaría guapo eso, ¿eh? En verdad, Super Futurista no. ¿Sabes? Super Futurista no. ¿Sabes? Es como... No. ¿Os acordáis cuando la óptica...? Pasadista. ¿Os acordáis de Óptica 2000? ¿La óptica? Hombre, Óptica 2000, por supuestísimo. Que luego no sé si se convirtió en otra cosa. ¿Dónde hay que poner el logo verde? Claro, pero Óptica 2000 en el 89... Joder, qué Futurista. Pero ya en 2001 en plan de... ¡Buf! Huele aquí a... Aquí huele a mandanga ya, ¿no? Estas gafas que son... Claro, claro. Aquí huele a lumer. Correcto. Óptica 2000 sigue siendo... Sigue siendo Óptica 2000, ¿eh? Sí. Me encanta. Sí, sí. Es como Odisea del espacio, Odisea en el espacio. Óptica 2000, Odisea en el espacio. Las gafas se venden en Óptica 2000, en el corte inglés. Venga, va. A 2000 pesetas. Bueno, seguimos. Entonces, al parecer, se iba a celebrar esta especie de movida. Y según parece, en el programa Kinda Funny, los que nos copiaron el nombre, hablaron sobre el inminente evento y, al parecer, va a haber un evento donde van a desvelar, aparte del diseño del mando, que es entre un Stormtrooper y un guardián espacial... Ya lo dije, esto se va a manchar que no veas. O sea, un mando blanco, no, tío. A mí me gustan los mandos blancos, pero no me gusta... O sea, pero es que es nuevo. Entonces, claro, yo ya... Depende de la textura que tenga. El de la One, digo, tanto el de la One como el de la Xbox 360 son blancos y se manchan de cojones, pero se mancha menos el de la One que el de la 360. Es que, claro, mucho menos... Porque el de la 360 da vueltas y se va quitando la mierda. ¡No, porque el plástico, plástico, eso es diferente! Joder. Bueno, luego... Es que, claro, luego le invitamos y, claro, nos sabotea. Porque nos ve y dice, estos cabrones... Bueno, se habla de que el 3-4 de junio tendremos un evento. Y si no lo tenemos, en el 3-4 de junio, el de Kinda Funny, el porro que se hizo y lo dijo, esto es como lo que llaman la otra vez. Es una teoría. Así que, si sale, él habrá dicho, eh, yo lo dije, I said it first, pero... Y si no sale, nadie ha hablado del tema. Bueno, ¿qué pasó, John? ¿Qué pasó el otro día? ¿De qué? ¿De qué? Lo que dijiste, que el 3-4 iba a haber un evento de PlayStation 5. ¿Yo? Sería... Sería John. Me hackearon la cuenta. Me han hackeado la cuenta. Bueno, hablando de la presentación de The Last of Us 2, ya sabéis que tenemos nuestras opiniones en el canal de YouTube y lo vimos ayer. Y la verdad es que, dentro de eso, vamos a estar en Jackson, Wyoming. ¿Vale? También conocido como el Gran Wyoming. Es un estado muy grande. Eli se ha integrado en la comunidad y ha cogido, tiene cobijo, donde ha dado cobijo a los protagonistas. ¿Entonces no sea COVID? Sí, sí. Bueno, decían eso, que esto es una precuela, que en España 2020 es una precuela de The Last of Us, ¿sabes? Es The First of Us, o sea, es el... Y a partir de ahí ya sale lo del COVID. O sea, que esto va a tener bastantes capítulos. Pero bueno, ya lo vimos ayer. El cierre de una tienda de muebles, ¿no? The Last of Us. Sí, no, no, sí. Sí, Binder, Don't That. Sí, sí, sí. Desde luego. Yo no puedo, tío. De verdad, se me falta un Apple Watch o algo de eso para tomarme una decisión. De la Sofa, de la Sofa. Bueno. Básicamente, la charla digital contaron un montón de cosas. Nosotros lo hablamos ayer. Yo creo que también es cierto que poco más vamos a comentar, más allá de que es un juego con mucha buena pinta, ¿no, boys? Demasiada buena pinta. Yo estoy deseando que salga. Bueno, en la siguiente noticia, que esta me gusta más porque es que, claro, parecía redundante, tenemos Kingdom Hearts tendrá una serie en Disney Plus según varias fuentes. Las fuentes, la verdad es que no se han quedado secas de dar la información. Sí, no, yo estaba pensando en diferentes fuentes, ¿no? Pues Cibeles, quizás. El Man Can Peace es una fuente. Sí, la de los gofres. La de los gofres. No, la del niño meando. Sí, pero eso es la... El Man Can Peace es una cadena de gofrerías. Hay que aprovechar que estamos ahí con los niños desnudos y eso, pues... Bueno, David, es baneado. Me está costando mucho. Me está costando mucho hoy todo esto, ¿eh? Me estáis haciendo de sufrir otra vez, ¿eh? Banear, banear. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Probar pantalla. Yo no lo veo. Enre Calla dice... Bueno, en Enre Calla le iba a publicar porque la había oído, en plan de artículo en exclusiva, pero al final, pues eso. Menos mal, la buena noticia es que no va a ser CGI, según dicen. Perdón, no va a ser Acción Real, lo cual le agradecemos. Va a ser CGI. O sea, va a ser CGI. Entiendo que estilo a Disney Animation Studios, las nuevas estas, entre este que han hecho. O Pixar, que también participa Pixar, pero no creo que tengan mucha Pixar por sacarlo, porque al final acaba de salir la plataforma y no tienen que meter mucho contenido porque la gente se le acaba de hacer. Yo no sé, realmente, si me motiva o no esto, no te sé. Te está derritiendo la cara. Es que vais uno detrás de otro, vais hilando, no paráis. O sea, es como un tren que no para, ¿verdad? O sea, cuando no hay estaciones y sin control. Vale, sí. Imagen real sería un poco en plan... ¿Cómo se llama esto? Barrio Sésamo, con los disfraces. ¿En plan Fragge Rock? Cuando imagino al típico Mickey Mouse del Euro Disney, ¿sabes? Hola, amigos, vamos a luchar contra este personaje. ¡Di, pimienta! ¡Pimiento! Y todo plantando rayos. No lo veo. Yo no lo veo. Se me acaba de ir ahora mismo. The Last Guardian lo puedo ver, porque ahí hay una historia detrás. Las Kingdom Hearts, vale, tiene una historia muy justica, ¿eh? Pero, ¿quién haría de Trico? Un perro disfrazado. Pero es muy grande, ¿eh? Pues un perro muy grande. A ver, si lo hicieron con la historia interminable, ¿por qué no se puede hacer con The Last Guardian? Bueno, pues sí, sí, ¿no? Desde luego. Bueno, con esto, las noticias más destacadas que hemos encontrado esta semana, que la verdad han sido un poco decepcionantes. Pero recordad que también parece que ser que la retrocompatibilidad de Xbox One Series X soportará más de mil juegos y algunos hasta 120 FPS. ¿Qué os parece esto? Muchos FPS. Bueno, nunca está de más tener muchos FPS. Llegará un punto en que el humano no lo verá, pero... Espero no verte a ti en 120 FPS. Tiene que ser horrible. Es que la gente que sube vlogs y vídeos en 120 FPS, ¿qué piensan? Pues que se les ve mejor. Más rápido. Se les ve más rápido. Es hola, pero la imagen ya lo has dicho hace rato. Porque va a 120 FPS. Luego va a aparecer lo de los rumores de GTA VI en 2023. También están off, que parecían que reflejaban que iban a vender 89 millones de euros. Cuidado, ¿eh? En publicidad. Pero yo creo que GTA no necesita tanta publicidad. Yo creo que se vende solo GTA. Mira, hay una noticia de SEGA. Que según Famitsu, el día 4 de junio, en apenas una semana, van a desvelar SEGA, algo realmente importante. Y lo ponen en tamaño de la exclusiva al nivel de la que tuvieron con los detalles de PlayStation 5 en Wired. O sea, algo bastante gordo. ¿Van a sacar una SEGA nueva? No, no, no. Bueno, no han dicho nada de esto. Es grande, muy grande. Ha entrevistado a cierto ejecutivo de compañía y al equipo técnico. Y es realmente algo revolucionario. Mira, es una exclusiva que cuando se publique a otros medios se preguntarán por qué no nos has dejado cubrirlo. Y nada, Nishikawa dice que le han permitido insinuar esta información. Y que se hablará del tema no solo en medios, sino también en la industria del videojuego. ¡Guau! Pero me gusta mucho esto de que estén empezando a jugar un poquito con el hype, ¿eh? Que ya lo echaba de menos esto. Bueno, según parece, Nishikawa ha desmentido que sea una Dreamcast 2. Por si acaso teníais dudas, no va a ser Dreamcast 2. Por mucho que sea una consola cojonuda, que por cierto, estuve jugando... Tengo el Redream ese y es la maravilla, ¿eh? La maravilla. Sí, sí, no, eso funciona de lujo. De lujo. Y aparte, me he bajado como 470 y pico juegos de Dreamcast a todos. 500 gigas ahí de movida. De agonía de tío, pero si no puedes jugar a tantos juegos. Bueno, yo por tenerlos, o sea, me apetece jugar un día. Yo por tenerlos. Él tiene. Déjalo que tenga lo que le dé la gana, hombre. Aparte, son gratis, quiero decir. Tengo los originales todos, ¿eh? Por si acaso alguien me va a denunciarlos. Tengo los originales todos. Sí, arreglalo ahora. Los 400, ¿no? Todos, todos. No hay duda. Ni uno me falla, ¿eh? Ni uno me falla. No tiene las cajas de zapatillas guardadas. ¿Qué creéis que puede ser? Pues no lo sé. A ver, JMC dice que es la secuela de la película de Sonic. Esperemos que no, amigo, por el bien de todos. Pero yo espero, deseo, que sea una Dreamcast nueva. ¿Por qué? O sea, no sé, por el resurgir, o sea, por el estamos aquí después de tantos años y ¡pum! Va en tu puta cara, ¿sabes? Molaría bastante ver una Dreamcast después de tantos años. Ya han dicho, a ver, Jum. La compré a Nintendo, ¿no? Que no. Que me dejes tener ilusión. Aunque no vaya a ser verdad y hayan dicho que no. Jum, el señor jefe de SEGA ha dicho que no va a ser una Dreamcast 2. Déjate de hostias. ¿Qué puede ser? Una Game Gear 2. O una PS Gear Vita. Una PS Gear Vita. Bueno, atención. Game Gear 2, el retorno. No lo sé. Según PlayStation Magazine, nos acaban de pasar un link con la lista de videojuegos de salida de PlayStation 5. Ojo, eh. Atención. Ah, sí, esto lo he visto. Scarlet Nexus de Bandai Namco. Bueno, la mayoría son TBC. TBC quiere decir To Be Confirmed, del lanzamiento. Flipa lo del Lord of the Rings Gollum, eh. Me tiene con hype algo que no veas. Escúchame, espérate. Vamos a llegar ahí. Ansias. Scarlet Nexus. Agonías, puedes llamarme si quieres. Physics Powers like Telekinesis and Novel Twist to Combat in this Anime RPG. O sea, anime RPG. Hombre, es de Bandai Namco. Sorpresa. Sniper Lake T5, que es este que es de un hiper y le mete esos bombazos y tal. Que mete tiro con una pistola larga. Soul Born. Ni idea cuál es, la verdad. Starfield, de Bethesda. Yum. Perdón, Bethesda. Primera, o sea, nueva franquicia en 25 años de The Elder Scrolls, de los desarrolladores de The Elder Scrolls, luego The Elder Scrolls. Eso es lo que acaba de comer, madre mía. Tía, la lente ca, tío. Me ha venido ahí un poco la ensalada, la ensalada. De Elder Scrolls, de Elder Scrolls 6, luego The Lord of the Rings Gollum, puedes jugar los dos lados, el Hobbit bueno y luego el Hobbit malo. Bueno, ok. En este RPG, otro RPG. Vale, o sea, que son los juegos largos, para que te tengan entretenido. Los Sims 5, chicos. El FIFA de las personas. Lo tenéis ahí. Solo que no sale uno cada año. No haya tirado a la piscina los FIFA de las personas. El FIFA de las personas. Escúchame, no saldrá uno cada año, pero DLCs salen para aburrir cada año. También te lo digo. Cada tres meses, Train Simulator. Cada tres meses, Train Simulator ahí. Bueno, Ultimate Fishing Simulator 2. Wow, este sí que va a vender consolas. Luego, Vampire The Masquerade, Bloodlines 2, que este ya lo vimos el tráiler que es distribuido por Coach Media y desarrollado por Hardsweet Labs. Warframe, me importa. What, Dogs, Legion. Pero este ya ha salido. Tiene muy buena pinta. Sí, 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 sí. Pues ya salió, ¿no? Ya salió, ¿no? No, ha salido el tráiler. A What, Dogs, Legion no ha salido todavía. No ha salido. World Rally Championship 9. También otro que estabais waiting. Otro rollo FIFA, sí, sí. A Rats Quest, The Way Back Home. Es un juego de Merians. Es un, bueno, pues la vuelta a casa de una rata. Vamos. Es el Stuart Little. Mira, los Sims. Los Sims, 700 euros en DLCs. Venga, acuéstate. El de la rata, quiero ver vídeo, ¿eh? Bueno. Assassin's Creed Valhalla. Eso es. Assassin's Creed Valhalla. Valhalla. Valhalla y Subila también. Battlefield 6. Valhalla. Valhalla. Y Subila. Valhalla. Valhalla y luego vuelve. Venga, venga, sigue, sigue, Tony. Sigue, porque se nos hace la ruta. Corus, que es de Deep Silver. Ni idea. Chigny, de All Guns Blazing. Ni idea. Dawnless, Dirt 5. Dragon Age 4. Bueno, cuidado. The Bioware. Bueno, bueno. El Dawnless es un Monster Hunter de los de Epic Games. Bueno, es un juego gratuito. Entra dentro de la gama de Fortnite, Warframes y todas estas historias. Y con Dying Light 2. El Dying Light 2, pero ya hay un Dying Light 2. Ya salió, ¿no? Está el Dying Light 1. No, no ha salido. Tiene que salir el 2. Y estamos todos con el hype a flor de piel con el Dying Light 2 también. Mira, FIFA 21. Al menos David Joss, yo sé que sí. FIFA 21 no lo esperaba nadie. Nadie, nadie. Hostia, no lo había esperado en mi vida. Godfall. Godfall. Este tenía buena pinta, el Godfall. Exclusiva de PlayStation 4. Un Soul estilo Dark Souls, pero muy colorido. God and Monsters de Ubisoft, Quebec. Entonces era Color Souls, ¿no? Sí. Es otro juego, pero sí. Luego Gothic. El Gothic Remake. El Gothic es el mítico juego de PC más retro que los retro. Madden 21, Microman, que es un nombre muy pequeño. The Indie Shrink's U to the Size of a Small... Es un nombre que grita mucho. Small Mouth and Throws... Ah, vale. Mira, es otro... Chicos, es otro juego de un ratón. De un ratón pequeño. Dos ratones. Hay dos juegos de ratones. Espérate un momento. Logitech se va a poner las botas ahora. Bueno, Moonray también. Un Everything is Full of Dogs. Ah, ese es el nombre del estudio. Me encanta. Ahí está Razer. NHL, claro. Knoth Infinity Reborn, no sé lo que es. Observer, System Redux. The Polish Horror... Ah, mira. El uno. Ah, mira. Pues es un... Uno del terror. Es un remake del clásico de Cyberpunk. Ok, me gusta. Sí, no lo habéis jugado nunca. Bueno, escúchame. El Observer lo dieron gratis en Twitch en su momento y es un juego muy bueno de terror. Si lo queréis jugar, está bastante bien. Vanitas. De terror. Vanitas, hay que hacer un guión de esto y hacerlo con los trailers, de lo que haya. Y lo sacamos en Funny Game mañana. Estupendo. Los primeros juegos confirmados de PlayStation 5. Bueno, Scythe Hotel. Run... Ah, mira. Te lo has saltado. Maravilloso. ¿Qué? ¿Cuál? Path of Exile 2. Path of Exile 2. Correcto. ¿Este de qué va? Ah, es el que es como el diablo, ¿no? El rollo diablo. Es como un diablo, pero gratis. Lo hablamos aquí. Lo hablamos una vez aquí, sí. Sí, David es ultra fan. Tiene muy pocas horas jugadas, David. No, no. O sea, jugué un mes y jugué 400 horas en un mes. En un puto mes. Puto cojo. Vanitas, es poner esto que está aquí en una lista y lo vamos locutando. Ya está. Luego, Scythe Hotel. Quantum Error. Sí, ok. Scythe Hotel tiene gracia porque llevas un hotel y matas a los guests que los invita a los huéspedes que son gilipollas. Muy buen negocio. Yo invertiría ahí en ese negocio. Muy buen negocio. Quantum Error. Rainbow Six Quarantine. Muy apropiado. Rainbow Six Quarantine. Y luego Rainbow Six sigue, sigue. Es cuando se acaba la Quarantine, entonces sigue. Que sigue. Claro. Eso es. Oye, cuidado, ¿eh? Cuidado porque, a ver, realmente es una información de una revista. O sea, la revista PlayStation Oficial va a sacar esto en algún momento. Pero se ha filtrado el PDF o se ha filtrado, alguien lo ha hecho la captura de pantalla de esta parte y a correr. Let's go, come on. Me gusta. Bueno, Jum, vamos con tu sección. Las cosas de Jum, como por ejemplo, se le silencia el micro porque yes. Es verdad. Te ha quedado muy Villán Sarcedo eso, ese gesto ahí. Sí. Que me toca, que me toca, que me toca. Noticias Curiosos con Jum. Bueno, venga, vamos. La primera. Cuéntalo. Cuéntalo porque te voy a contar algo. Cabecera, cabecera. Noticias Curiosos con Jum. Tenenene. 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 A ver, hablamos el otro día, hicimos el challenge de los, si os acordáis, de las ediciones coleccionista. ¿Quién no iba a hablar de las ediciones coleccionista? Pues yo. El colector. De más caras que habían salido en la historia de los videojuegos. Pero es que ahora nos toca la fantasía con el Captain Tubasa. Tubasa, ¿eh? ¿Tubasa dónde? Tubasa no. ¿Tubasa? 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 ¿En qué Tsubasa? Ahora me va solo que voy a explicar. Vamos a ver. Captain Tsubasa saca varias ediciones coleccionista, ¿vale? Oliver y Benji campeones para Jum. Sí. Básicamente. En el enlace que tenemos en la escaleta sale una en concreto, pero que hay que tener en cuenta que sale la edición coleccionista normal, la edición Champions. Tsubasa caga. La edición leyenda, ¿vale? Y la edición normal. Pero a la que nos vamos es a la edición leyenda, porque van a sacar una edición que cuesta dos mil pavetes de nada. ¿Sabes? Así, a ti, in your face. ¿Y qué lleva? Muchas cosas. Pero sobre todo, y algo muy importante, un futbolín a tamaño real. Pero un futbolín cualquiera, no. Un futbolín de René Pierre, que son los mejores futbolines de los futbolines, ¿eh? Eso es, eso es. A ver, la edición leyendas, ¿vale? Que incluye una camiseta personalizada. Aquí me pone una camiseta personalizada o no. Me encanta el redactor que ha hecho esto. No, no, no. Es una camiseta personalizada y, además, la puedes pedir personalizada o puedes pedir no personalizada. Quiero decir, puedes poner que ponga Oliver Atom o puedes poner aquí Cipot. O tu fucking nombre, ¿vale? O sea, vamos ahí. Aquí está, reserva. Pero lo interesante que lleva es eso, el auténtico futbolín de 72 kilos, construido por uno de los fabricantes más importantes del mundo, que es René Pierre, como ha dicho ya hace un momento, totalmente personalizado, desde los bordes a los jugadores. Además, todas las piezas tienen garantía de entre 1 y 10 años. Ojo ahí al baremo de garantía, ¿eh? O sea, entre 1 y 10 años. Si se acaba un año, dice, no, la garantía era de 1. Esta pieza era de un año. Se te ha roto la que era de un año. Bueno, pero bueno, básicamente que cuesta 2.000 pavos la edición. 2.000 pavos. Yo, la verdad, es que no niego si ayer me lo planteé. Oye, hacemos un sub-goal. Ni de dale, Tony, hay huevos. Hacemos un de esto, ¿cómo se llama? Un Patreon. Sub-goal. Sub-goal. Eso, sub-goal. Un Patreon para traerlo, sí, sí. Sí, totalmente. Bueno, total. Aparte de eso, yo, tiene el bonus, el character pass, el bonus season pass y el bonus deluxe edition, que son como mazo-peña para jugar dentro del este. Exactamente. Esquillaz, cómpralos uno. La figurica y toda la historia. Sale el 28 de agosto. Tony saca el Paypal. Tony saca el Paypal. Tony planteándoselo seriamente, chicos. Aquí, vamos a recaudar para conseguir el puñetero. Es para la oficina. Para la oficina. Aquí rascando para casa, ¿eh? Mira, mira la cara de Tony. Hombre, si es para la oficina, hombre… Hombre, puedes desgravarlo. ¿Cuánto cuesta…? ¿Cómo se llama? ¿René, cómo es? Fútbolín. René Pierre. Pierre. ¿Cuánto cuesta un fútbolín de René Pierre? Pues no lo sé, pero caros son, ¿eh? Mira, club de René Pierre. Ahí lo tenéis, ¿eh? ¿Vale? Mil pavos. Este, sin dibujitos. Este, sin dibujitos, ahí y tal. Mil pavos. Si es de madera, hombre. De madera. Claro, oye. Es que haces el cálculo. Así le vendí yo la PS2 a mi padre. Le dije, mira, para lo que cuesta una consola de ahora. La Dreamcast. Y no me cuesta un reproductor de DVD. Es que tal, es mucho mejor comprar la Play 2. Aunque no podías, podías no haber tenido que comprar ninguna de las dos y ya está, ¿sabes? Efectivamente, pero la necesidad del primer mundo, ya lo sabes. Bueno, así le convencí, así le convencí. Con un folleto del Carrefour. Bueno, Jum, cuéntanos más. Pues eso, vamos. Nos pasamos a la siguiente noticia, porque aquí no hay nada más. O sea, si tenéis, ya sabéis, 2.000 euros, podéis reservarla. Y comprarnos la edición coleccionista a los tres, una para cada uno. No sé cuántas salen, pero, oye, mira, ya está bien. Son limitadas. Vamos a por lo siguiente. Una chorrada como una catedral, pero qué gracioso. Porque los que tenéis el Resident Evil 3, ¿vale? Han sacado un mod que convierte a nuestro amigo, el PC obviamente, que convierte a nuestro amigo Nemesis, que ya sabéis que en el nuevo Resident Evil 3, el Nemesis está mucho más activo y tiene una especie muy bonita de cara. Pero alguien ha decidido que, como siempre, hay que sacar a Shrek. No sé qué puta manía tienen de poner a Shrek en todos los mods de todos los juegos. Pues han decidido que en Resident Evil 3, pues tiene que estar Shrek también. Así que os va a perseguir, ¿vale? El monstruo de la ciénaga. No sé si lo estáis viendo, pero a mí me daría bastante miedo estar jugando al Resident Evil. Sería maravilloso que te fuera persiguiendo Nemesis y que en algún momento te apareciera el burro, ¿sabes? También, o sea, ya por delante. Y dices, ya lo hemos jodido. Y todo con esa canción de fondo. Yo lo compro, ¿eh? Yo lo compro. Pónmelo ya, que me llevo tres. ¡Sombari! Básicamente, la tontería es esta, ¿vale? No hay más. Con lo oscuro que es este juego, la madre que lo parió, a Shrek no se le ve casi, ¿eh? Sí, pero cuando se le ve, ojito, ¿eh? O sea, mira, mira, que se le intuye la oreja. Ahí viene, ahí viene, ahí viene el rey. Viene de trompetilla. Madre mía, se ve el vídeo súper fluido. Qué mal rollo, por favor. Ah, que da mal rollo. Y encima con la luz esa verde, es que acojona. No me digas que no. Madre mía, mira, 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 mira. Qué es feo, tío. Pero tienen la maldita manía. No sé si habéis dado cuenta que casi todos los juegos donde se han conseguido añadir mods debe ser el mismo tío, el que está metiendo a Shrek en todos sitios. O sea, está convirtiendo todos los personajes chungos de los juegos, están metiendo un mod para que aparezca Shrek. No es algo nuevo, ¿eh? O sea... Si tienes el modelo, si tienes el modelo en 3D, es más light. Ya tira millas. Lo que pasa es que canta mucho el aspecto del Shrek con el resto de las texturas del juego. Pero bueno, ahí lo tenéis. Las texturas. Juan, bueno, sí. ¿Qué ha pasado, Jum, con la abuela? Ojo, vale. Aquí. Esto me gustaría hacer un llamamiento, ¿vale? Para quien lo vea, porque es la puñetera realidad de YouTube a día de hoy. Y me entristece ver esto. Que es que la abuela YouTuber de Skyrim, no sé si sabéis, hay una abuela que juega a Skyrim, tiene un canal de YouTube. YouTube se ha tomado un descanso por culpa de la negatividad de los comentarios de sus vídeos. Se ha tomado un descansito de dos semanas porque la gente, gilipollas como es, porque no paramos de decirlo en YouTube, parece ser que le regalan los teclados y los ratones a gente con ganas de hacer daño, a la señora no paraban de insultarla. Así que esta señora, que es un encanto, la abuela de Skyrim, pues eso, ha decidido básicamente que se toma un descanso por culpa de los haters y los trolls. Que a mí me hace mucha gracia que le llamen haters y trolls cuando se les puede llamar básicamente gilipollas. Pero, pero, Bethesda, perdón, Bethesda, que la quieren mucho a la abuela, que han hecho una cosa muy bonita, ya han avisado de que la incluirán dentro del juego con un mod. O sea que la abuela se lleva una cosa buena dentro de todo lo malo que le ha pasado. Escúchame, tiene 872.000 suscriptores, Jum. Sí, 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 que vamos a ir retirándonos, ¿no? Octogenaria como es, sí, pero... El negocio, el negocio, el negocio. Una de las razones... Ganará unos 200 euros por año, más o menos. Seguramente. Lo triste de la noticia es que una de las razones por las que deja durante un par de semanitas de hacer vídeos o por lo menos de contestar a los comentarios y todo lo demás, le invitamos al programa, seguro que no hay nudismo. Bonita, por Dios, que te estás viniendo arriba. Vale, 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 ya está, ya está. Ya está, ya está. Joder, yo me estaba poniendo aquí en serio, tío. Igual no nos censuran el programa ese día. Joder, no lo estoy poniendo fácil nunca, tío. Pues eso, que lo que entristece esta señora es que lo ha tenido que dejar no porque le agobiaran los mensajes, es que le estaba causando ciertos problemas de salud. O sea, había llegado a subidas de tensión y cosas jodidas. O sea, recordemos, es una octogenaria. Provocarle un puñetero infarto a una señora por tu mala leche, pues tampoco vale todo, ¿sabes? A ver, octogenaria quiere decir que tiene más de 80, ¿no, Jun? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues acaso la gente no lo sabía. Bebe, yo no los trato como tontos. A ver, tenemos gente de la ESO aquí, tienes que tenerlo en cuenta. Entiendo que saben lo que significa octogenaria, ¿sabes? Sí. No jodas. Y nonagenaria y centenaria. Que bloqueen los comentarios. Bueno, eso ya se lo decís a ella, pero yo entiendo... Centeno, ¿no? Yo entiendo JMC que es una señora que quiere contestar a... Estoy pasando olímpicamente de las mierdas que están diciendo. Que quiere contestar a la gente y ser amable con ellos, iros a la mierda. Joder, Jun, de verdad que... Qué agonías, ¿eh? Bueno, gracias, Jun, por tu sección. Yo sé, tenemos... No sé, yo haré un... Estaré pensando algo. No sé si me voy a hacer a... Me voy a hacer la... Lo de la coleccionista del este. No sé yo, ¿eh? Me lo estoy pensando. Es que y las dice, pero ¿qué cojones nos pasa hoy? Nada. Estamos más tontos de lo normal. Nos hemos comido un payaso. Bueno, vamos con los lanzamientos de la semana. Adentro. Uno de los lanzamientos de la semana es el juego favorito de Jume ahora. Que es Minecraft Dungeons. Es también el arte de la mina. Mazmorras. ¿El arte o quemarte? No, digo por la traducción, ¿no? Aquí equipas... Está un poco más en la línea de la serie de animación de Minecraft. Más en la línea de... ¿Cómo se llama? Bueno, es una especie... Sí, es un diablo muy descafeinado. Muy descafeinado. Pero muy friendly, ¿no? Es muy divertido, sí. Es muy divertido. Tiene cooperativo también. Sí, pero... Menos cuando llegues a nivel alto. Se va a convertir en algo... Es que he estado viendo comentarios y tal. Sí, se complica. Y se convierte en algo... No, en algo muy repetitivo y bastante más aburrido. Eso es. Pero se complica bastante porque te vienen hordas más grandes, toda la historia. A ver, lo divertido de este juego es jugarlo con más amigos solo. A lo mejor pierde un poco la gracia por lo que acaba de decir David, que se vuelve bastante repetitivo. Pero no os esperéis que sea como en Minecraft. De Minecraft tiene... ¿Esto es el rap de Minecraft? Se parece a Minecraft. Por el resto, poco más. O sea, no hay nada de parecido. Ni en las mecánicas de Minecraft, ni nada por el estilo. Es muy divertido. Es entretenido. Eso sí, tengo que decir. Señores de Microsoft. Y esto sí lo estoy diciendo y no voy a pedir perdón porque me he cerciorado antes de lo que voy a decir. Bethesda, a ver. Que no haya... ¿Por qué siempre se me tapa la mitad de la cara en los directos estos? Porque, tío, el mentón a tomar por culo, ¿sabes? Es que, cara, estás tan cerca, Jum, estás tan cerca que, claro. Jum, estoy hablando. Déjame terminar. ¡Habla, chico, habla! ¡Fort Cry! ¡Microsoft! ¡Microsoft! Escúchame una cosa. ¡Fort Cry! ¡Fort Cry! Y Close Cry. ¡Fort Cry! ¡Que me estoy poniendo intenso con Microsoft, por favor! Señores de Microsoft, si sacáis un juego, vosotros comprasteis a Mojang, ¿vale? Si sacáis un juego con Game Pass o no, que sea de pago, por favor, hacer crossplay entre la One y el puñetero PC, que no se puede jugar con gente de PC desde la One, ¿vale? Y después arreglar los servidores, que se cae el puto juego y dejadme hacer más personajes, que no funciona y se borra, se borra el juego. Vale, podemos seguir. ¿No serás tu... Peteza, perdón. Parece Álvaro ese, o ese que se enfadaba, Álvaro Ojete, o el médico ese, Curly. El médico Curly. ¡Tira para adelante! ¿Qué más hay? También sale Xenoblade Chronicles Definitive Edition This Week, que es... Le han metido un lavado de cara espectacular, ¿eh, chicos? O sea, una cosa tremebunda, porque me lo habéis contado vosotros, si no, no me habéis enterado yo de pensar que era un... Un exportar como, PNG, ¡pam! Pero les ha quedado, les ha quedado Nickelodeon, ¿eh? Vamos a ver aquí el tráiler. Mira, mira qué looks. Yo lo estoy viendo súper cortado el tráiler, pero bueno. ¿Por qué es muy tímido? No, la verdad es que se ve un poco... Lagueizos. ¿Sí? Sí, sí. Tenemos que hacer un Patreon para un ordenador para Tony, ¿eh? Pero sin ordenador es mejor que tu cara. Pues ya lo veo, ya. Está tirando los vídeos de puta madre. Pues porque igual estamos en 4K, igual es eso. ¿Estamos en 4K, chicos? Estamos en 4K, estamos en 4K, no, estamos en 4K. ¿Y por qué emites en 4K? O sea, ¿quién te mandará emitir en 4K? Estamos emitiendo en 4K, ¿no? ¿Por qué emites en 4K? Sí, estamos emitiendo en 4K. Y otro de los lanzamientos es el Borderlands Legendary Collection, que es una colección legendaria. Creo que no lo habíais deducido. Pero básicamente Game of the Year Edition, luego los cuatro DLCs, esos que tiene el 1. Creo que viene también el 2, o me lo estoy inventando más. Ah, mira, mira, mira. El Borderlands 2 y luego, como no tiene packs el Borderlands 2, también. Los 10 packs de Borderlands 2 vienen también. O sea, una colección. O sea, el de pre-sequel también, con los cuatro packs. Escúchame, el Borderlands 2 es gigante, tío. Es enorme. Que ojo, hoy tengo yo mis... Porque esto... Bueno, deja. Sigue, 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 sigue. No, no, hostia, es que ya me parece una salvajada que tengamos tantos, 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 tantos. Tanto gratis. Es muchísimo. Es muchísimo. Bueno, recordad, el día 26, antes de ayer, sale, salió, Minecraft Dungeon. Luego, mañana sale Xenoblade, The Chronicles, Definitive Edition. Y luego, también mañana, Borderlands, Legendary Collection and Bioshock Collection. Que el Bioshock Collection, cuidado, eh. Watch out with that. Ahí estamos. Me he equivocado. No, no me he equivocado, espérate. Es verdad, y hoy sale el juego nuevo en Epic. Por eso, pero por eso he dicho, espérate, que luego lo digo. Porque a ver si hoy sacan en Epic el Borderlands, también. Sería muy Epic. Ojo, eh. Mira, el Bioshock 1, remasterizado. Esto es lo que estoy jugando yo. Bioshock, el mejor juego, de los mejores juegos que he jugado en mi vida. El 2, remasterizado, también. Y con lo de volver a Rapture y todo, ahí lo es, DLCs, todo. Y Bioshock... Volver a Rapture y todo. Y Bioshock Infinity. Con todos los DLCs y todo. Todo para Nintendo Switch. Pensabas que no cabía, pues otro día. Vamos, o sea, otro shooter con mando, para tirarlo a la basura. Este chico, de verdad, este chico... De verdad, es que... Los shooters con mando son puta madre. Es hater de mando, tío. Pero una pregunta. Lo de Epic, lo del juego gratis, el Civilization 6, ¿no? Por ejemplo. Que, por cierto, me he acordado. Yo lo tengo en Play 4, vanitas. Ya me lo compré también. O sea, estamos en... Civilization para PlayStation. Para la consola, igual con mando grande, Tony. Se va súper bien. Pues igual que los shooters. No, los shooters sí va bien. La cosa es... Una cosa tremenda. ¿Estos juegos gratis de la Epic, te los quedas ya para siempre para ti? Claro. Sí. Ah, perfecto. Desde el momento, pero ojo, hay que añadirlos durante la semana. Claro. Si no, ya. ¡Elle! A tomar por culer. Bueno, pues a las 5 se desvelará un nuevo juego. No estaremos aquí para verlo en esta ocasión, por desgracia. Pero desgracia la que tenemos nosotros. Luego el Days of Play, la oferta... Es culpa tuya. El FIFA con teclado también es mejor, dice el otro. Sigue, sigue. Sí, es que... Seguimos. Yo he jugado al PC de fútbol con teclado. Cuidado, eh. Bueno, Days of Play... Tú juegas a un shooter con mando contra alguien que esté con ratón y me dices si le puedes ganar. Depende de la skill que tenga. Depende de la skill que tenga. Bueno, vamos con los Days of Play de 2020. Days of Days Gone, 20 pavos. Death Stranding, 30 pavos. Le sale más o menos a un céntimo la hora. Marvel, Spiderman, 20 euros. Nioh 2, 40 pavos. Y Gran Turismo, Uncharted 4, The Last of Us y God of War a 15 euros. O sea, está oferticas calenticas. Luego, Call of Duty World War 2, que es uno de los juegos gratis. Y el PSNAU están prácticamente todos. Ya, pero el PSNAU no a todo el mundo le interesa. Claro, y no todo el mundo puede tirar del PSNAU con la conexión. Lo digo porque es más barato. Ya, pero la conexión, me refiero. Sí, pero te recuerdo la conexión. Bueno, Call of Duty World War 2 también está gratis en PlayStation Plus en junio. Y el otro juego, según los rumores, parece ser que va a ser Star Wars Battlefront 2. Sería ya un poco epic sacada de Zipod. Yo creo que ahí, cuidado. Luego, Destroy All Humans y Shantae, son los games with gold, que ya están a punto de importarle a nadie. Están cerca, hay unos seis personas más o menos en España. Porque ya todo el mundo está con el Game Pass. Es que los que tengan Xbox están todos con el Game Pass. Y a partir del 16 de junio, Coffee Talk y Sine Mora. Ni fucking idea, la verdad. What is that? Pero tenemos una... Coffee Talk y Sine Mora, tío. ¿Qué cojones es esto? Sine Mora, eso es cuando, yo qué sé, tío. Cuando no tienes Mora. O cuando te encuentras una chica y te gusta y Sine Mora. Claro, efectivamente. Pero la buena es que después del Farming Simulator y el City Skylines, es un upgrade bastante bueno, la verdad. Sine Mora era de aviones. Ah, vale, ok. Vale, pues hoy sí, amigos, hoy sí tenemos, sí que tenemos. No me puedo creer. O sea, esto es... Espera, espera, no lo digas. Amigos, hoy es inédito lo que va a suceder hoy en el challenge. Inédito. Míralo, míralo. Tenemos Keep Talking y Nobody Explodes, ¿eh? Lo tenemos, chicos. We have it. We have it. Estoy emocionándome, dice Vanitas. Dice, oh, no, estoy emocionándome. No me lo creo. Ah, vale. ¿Sabes qué pasa? Me pido el villano. Ya lo he dicho antes. Ahora que no funcione, ¿sabes? Es que necesitamos otra persona. Pero que en principio uno se puede descargar las instrucciones, ¿no? Le tienes que pasar el... Las instrucciones las tenéis vosotros. Claro. Están en la escaleta. Y yo hago de villano para molestar un rato, que se me da muy bien. Vale, mira, vamos. Tío, se queda con lo de escribir en el chat, el cabrón, ¿eh? No, no es escribir, o sea... No es fácil dar por culo, que se te da bien. El chat tiene que escribir y yo voy a ir leyendo y haciendo cosas como... Metéis que pedir canciones o... Bueno, le has mirado... ¿Has visto ya lo...? ¿Qué queráis que les diga? ¿Has visto el manual ya o jugamos otro día? No te preocupes, Tony, que tengo el manual aquí a mano. Vale, pues... Manual 1, Certification Code. Manual versión 1, Certification Code. Joder, empezamos bien. Tienes que pasar un código... Sí, sí, ya. O sea, hasta ahí llego, ¿sabes? O sea, ahí... El inglés lo entiendo, que lo hable bien es otra cosa. Sí, bueno, es el inglés de Murcia. 9 to 5. 9 to 5. No puede ser. 9, 5 o 2. No, no es ese. Manual version verification code. Versión 1, código de verificación. 9, 2, 5. No me jodas. Es lo que pone aquí. Empezamos bien ya, ¿eh? No. Bonmanual.com, Steven. 9, 2, 5, tío. Lo pone aquí en jodidamente grande. No. 9, 2, 5. Ya, empezamos mal ya. Bueno, sí, aquí el de Fios de Bon... No se puede poner en español. Está en inglés o en chino. ¿Y ya está? ¿Y ya está? Hasta aquí hemos llegado, amigos. Este ha sido... Claro, versión 1. A ver. Pero escúchame, lo tenemos en inglés. El manual. Ingrishu. Ah, es que lo... Claro. Dice Vanitas, 2, 4, 1. 2, 4, 1. ¿De dónde has sacado lo de 2, 4, 1, Vanitas? Este manual en inglés, Melón. Vanitas. ¿Y por qué? Pero el manual Melón pasó aquí en español. Pues es en inglés. Chato. Ahora sí. Ahora sí. De mis cojones al viento. De mis cojones al viento. Vale. Madre mía. Es el mismo, vale, vale. Por favor. Pero lo único que cambia entonces es el código de esferificación, iba a decir. De esferificación, ¿no? Es muy bonito. Bueno, muchachos, decidme cosas que queráis que les cante o que les diga aquí en el chat. Por favor, sed buenos, que así les molesto un rato. Tú ves diciéndome cosas, Tony, que yo ahora mismo no estoy leyendo el chat ni nada. Si no, yo mientras molesto no pasa nada. Tengo muchas maneras de molestar. No, simplemente estoy… Por ejemplo, me puedo meter con el FIFA, que es un remake de cada año. ¿Vas a hacer plantillas, Tony? Por favor. Vale, bombas. De verdad. La primera bomba. Tu sonrisa ha sido maravillosa. La primera bomba. Venga, va. Primera bomba. No, manitas. Hostia, ¿cómo era la de la pantera rosa? Pantera rosa. Hostia, la voy a tener que buscar y todo, mientras voy a ir hablando. No, si se le va a dar bien lo de dar por culo a David, ¿verdad? Pantera rosa. Entrena todos los días. Canción. Sí, sí, no. No he entrenado de casa ya. Vale. No pasa nada. Así. Yum, ¿qué es esto? ¿Qué hacemos aquí? Pues habrá que buscar una comida esta. Mira, Serial KF7. KF7EW0. Hostia, cómo lo voy a matar, tío. Pero el número de serie ese no tiene nada que ver. KF7EW0. Pero escúchame, que aquí ya lo mato, tío. Está silenciado, no te preocupes. Vamos al paso uno. Estoy aquí para molestar. CLR, CLR, Serial KF7EW0. Habrá que empezar por lo que dice. O sea, en el caso, ¿a quién va primero? Pero, a ver. Hijo de puta. Pero, Yum, te quieres enterar, tío. Estoy intentándolo. No he jugado en mi puta vida a esta mierda. Tío, pues mira. Serial. El Serial lo tienes ahí. CLR. Sí. A ver, que el Serial lo tengo ahí. Sí, eso me parece estupendo. Lo que me parece para lo del Serial. Los módulos que hay. Hay dos naranjas. Sí, claro. Y luego un panel en el medio con numeritos. Y luego... Lo de los módulos... A ver, a ver. Los módulos lo tengo. Lo de los números de serie. Aquí, referencia, identificación e indicadores. Nada. Aquí, número de serie, no hay una mierda. En el manual. O sea, que empezamos por los módulos. Vale, caña. Por lo que tienes ahí abajo. Ha sido un error. Vamos a ver. El de los cablecitos. El de los cablecitos. En el caso de cables. Los cables son el alma de lo electrónico. A ver. Un módulo de cables puede tener tres, seis cables en él. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cables. Seis cables hay. Seis cables, vale. Si no hay cables amarillos y el último dígito del número, Serial, es impar... Ojo, aquí es donde entra el número de serie. Es cero, es impar, claro. Vale. Si el número de serial es impar, corta el tercer cable. No, pues grito más. No pasa nada. Puedo gritar hasta... El problema es que yo no lo he silenciado. A ver, si no hay cables amarillos... No pasa nada. Me sudo el micro, no hay problema. Así estoy. Si no hay cables amarillos y el último dígito del número sería... Hay cable amarillo, hay cable amarillo. Hay cable amarillo. De lo contrario, si hay exactamente un cable amarillo y hay más de un cable blanco, Corta el cuarto cable. No, hay un cable blanco, uno amarillo. Vale, de lo contrario, si no hay cables rojos... Corta el rojo y el negro. Corta el último cable. De lo contrario, corta el cuarto cable. El cuarto cable. Cuarto cable, sí. No hay rojos. El siete. Sí, no. A ver. Si no hay cables rojos, corta el último cable. De lo contrario, corta el cuarto cable. Ahí está. Vale, ya está. Estando por abajo. Cuarto cortado. Vale. Ahora, el siguiente. El de la mierda sexta calle ahí arriba. Sí. El caso del botón. Vamos a ver el caso del botón. Oh, Dios mío. Vea el apéndice E para la referencia de identificación de indicadores. Pero mi madre. Cualquier película de Star Wars de las nuevas es terrible. Estoy volviendo puto loco, tío. Con David de fondo, te lo juro. Me va a explotar la puta cabeza. Es que no me aclaro. A ver, vamos a los teclados. Ahí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás puesto? Sí, esquillas. Esquillas. Vamos a pelearnos otra vez. Esquillas. Solo una columna. Debajo tiene todos los cuatro símbolos del teclado. Por favor, presiona los cuatro botones en el orden que los símbolos aparecen de arriba a abajo en esa columna. Vamos a ver. De arriba a abajo en esa columna. Un minuto, Jum. No, vamos a conseguirlo. O sea, dénlo claro. Vale, pulsa el primero. A pecho descubierto ahí. No. Ese. ¿Cómo que no? Te voy a ir a buscar a Suecia. No mires mi bomba, tío. Ah, no puedo mirar tu bomba. No puedes mirar la bomba. Hay una P al revés, un 3, el logo de una P boca abajo y una C con un punto. Volvemos a repetir. Solo una columna debajo tiene todos los cuatro símbolos del teclado. Vale, dime los cuatro símbolos. La P me has dicho. P del revés, un 3, una P boca abajo, una C. P del revés. Lo he descubierto con el Duel of Fates de fondo. Se nos va a reventar la bomba. Dime qué ves, dime qué tengo que poner. Que no lo sé. Estoy mirando en las putas. Me están poniendo nerviosísimo. El otro calla, que no se calla. A ver. Dime qué ves. Le han dicho. La P al revés. Ya lo he solucionado. A tomar por culo. Sí, güey. Aboleo. Aboleo. Venga a tomar por saco, hombre. Qué puto cheto, tío. Qué maravilla. Ha explotado. Pero vamos a ver. Hijo de puta, me estaba poniendo muy nervioso, David. Te lo digo de verdad. Bueno. No te escuchaba nada, tío. Bueno, está muy bien. Yo no le veo la gracia a lo que hay otros molestando, la verdad. Yo no lo... O sea, ya es bastante difícil que uno, Jum, que no lo sabe leer, esté ahí diciéndome las movidas, no sabe dónde está nada y está el otro dando por culo. Yo no me entero. Me genera mucha tensión y me... Mosquit. Yo me he reído mucho. Bueno, chicos, vamos a hacer el programa. Bonitas dice, desde aquí sí que hay gracia. No te jode, claro. Claro. Me ves cabreado y te hace gracia. Nada, bueno. David, gracias. Gracias, Jum. Nada. Nada, muy bien. Perdón, Betesta. Bueno, y recordad, chicos, que para fumar lo que fuma David hay que comprarse un vaporizador y para ello lo mejor que podéis hacer es... No coloca. Mr. Jum, Mr. Jum, tu líquido de confianza. Y nada, nos vemos mañana, no lo sé, probablemente tendremos un vídeo sobre los primeros juegos de PlayStation 5 confirmados. Chao, chicos.